¿Qué es la bienestarina? Es un producto que tiene distintos, una mezcla de distintos componentes. Algunos de ellos lamentablemente se tienen que importar porque no se producen en Colombia y no es un producto cualquiera. La bienestarina ha sido testigo del desarrollo humano y personal de los niños en Colombia y creo que alguna vez en la vida todos nos dieron bienestarina, inclusive en la escuela. En el caso mío, en la bienestarina dijo el presidente Gustavo Petro lo siguiente para poderles poner en contexto de qué fue lo que pasó con la bienestarina. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro hace unos días. Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error porque la bienestarina es productos importados. Hoy la bienestarina debe estarnos costando un ojo de la cara por estarla importando. Cuando el territorio puede dar la alimentación. Desconoce el señor Gustavo Petro muchas cosas al respecto de la bienestarina y del mismo ICBF. La bienestarina está compuesta por malto de extrina, por zinc, vitamina C, hierro, aceite en polvo de linaza, fosfato tricalcico, leche entera en polvo, fécula de maíz, harina de soya, harina de trigo, que son algunos de los ingredientes que tiene esa bienestarina. Bienestarina que, a diferencia o en contrario de lo que dijo Gustavo Petro, no se importa, no se importa. Se produce en un municipio de Sabana Larga, en Atlántico, y en Cartago, Valle del Cauca. Es allí donde hay dos plantas que son de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se fabrica la bienestarina. Algunos de sus ingredientes, como es el caso de la harina de trigo o la fécula de maíz, son importados. Lo que no significa que la bienestarina sea importada. Una cosa es que el producto final se importe y otra cosa es que haya algunos elementos que se tengan que importar para su elaboración. Pero entonces ya él resolvió dar la orden de no importar más bienestarina. Así como suele hacerlo él, así como le dio la orden al fiscal de que liberara a los de primera línea, acaba de dar la orden de que no se compre más bienestarina. Pues es que no se compra bienestarina, pero trigo no lo estamos produciendo. A ver, presidente, diga dónde se va a producir el trigo. ¿Quién va a producir el trigo? ¿Y quién es maíz suficiente y el maíz adecuado para fabricar la bienestarina que se fabrica aquí en Colombia? No se importa. Se importan los elementos que la componen. ¿Y qué se va a hacer? No los producimos. Los tenemos que importar. O produzcámoslos. Es una buena idea. O sea, produzca trigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay algunas producciones de trigo en zonas altas del país que siempre han sido insuficientes. ¿Cómo ha sido insuficiente, por ejemplo, la producción de cebada? ¿Cómo hemos sido insuficientes en tantas cosas que tenemos que importar? Y para eso exportamos. Para tener dinero suficiente con que importar lo que necesitamos. Está bien. Bienestarina. Virgen Santa. Y hay un buen trino de nuestro amigo David Guitis que se pregunta si Petro considera que la bienestarina se importa. ¿Qué considera frente a la cocaína? ¿También es importada? Y lo pregunta él porque muchos de los insumos, el éter, el ácido sulfúrico, la soda cáustica, son elementos que no se producen exactamente en Colombia. Muchos de ellos se tienen que importar. Y no porque se importen significa que la cocaína no es colombiana. Pues por supuesto que es colombiana. Se importa y se produce en Colombia. Se hace todo el proceso. Y lo dice con toda razón porque hay una crítica y es a quién le cabe la cabeza que les gusta estimular, hablar de cocaína, darle legalidad a los cultivos de coca, mientras le da ilegalidad, critica y pide no importar productos que hagan posible la fabricación de la bienestarina. Es el mundo al revés. El mundo al revés, absolutamente. Es el mundo en el que, al que Petro nos quiere conducir. Y eso es lo que tenemos que impedir. Que sigamos, como dice el tango de mar, cuesta abajo en la rodada, ¿no? Entonces, vamos cuesta abajo. Tenemos que poner el freno de mano antes de que sea demasiado tarde. No más improvisaciones, no más locuras, no más ideas sencillamente estúpidas como esta que produce, que da Gustavo Petro. No se fabrique bien esta harina porque la bienestarina es importada. Entonces, ¿con qué se van a alimentar los niños? Que dé la alternativa. Producir esas cosas en Colombia. Magnífico. Empiece por ahí. Empiece por ahí. Y produzca trigo. Produzca maíz suficiente. Produzca los componentes que tiene la bienestarina. Y después hablamos. Muy bien. La codicia de la administración Petro, de su ministra de Salud y del superintendente Beltrán, no tiene límites. Siguen empeñados en perturbar el buen gobierno corporativo de nueva EPS, la EPS más grande del país, responsable de la salud de 12 millones de nosotros los colombianos. Están viendo a ver cómo sacan al presidente Cardona y nombran a un presidente de bolsillo, el señor Aldo Cadena, famoso y fracasado secretario de salud de la administración Petro. Y el señor ya está repartiendo la EPS, los puestos, los contratos por todo el país. Viene reuniéndose, me dicen enfáticamente diciendo que él ya es propiamente el presidente de esta EPS. Ya lo han logrado en Ecopetrol, han venido descabezando a los gremios y quieren ir por el bolsillo de ustedes y por la salud de ustedes. No debemos permitirlo. Defendamos la salud de Colombia y denunciemos a Aldo Cadena. Ojo contratistas, ojo funcionarios, ojo incautos, que el señor no puede ser presidente ni va a ser presidente de nueva EPS, un activo de todos los colombianos. Amigos colombianos, yo sé que por estas épocas muchos quieren que solo se hable de cosas positivas, de buenos deseos, de salud. Ay, perdón, salud. Salud tal vez no va a haber, porque la ministra Corcho sigue sin pagar el saldo del ajuste de los presupuestos máximos de 2021 a las EPS. Esas EPS que tanto critica, le financiaron a ustedes, colombianos, esos tratamientos que están por fuera de la UPC. Es ese valor que se le reconoce anualmente por cada afiliado a las EPS por parte del sistema de salud. Ellas pagaron y ahora el ministerio lleva más de cuatro meses mamando gallo. Platica para contratar los supuestos gestores en MIT, si hay, pero para pagar su tratamiento no va a haber, no la hay y no la va a haber en 2022, porque hoy es 30 de diciembre cuando grabo esto. Queda un día, salvo que la ministra decida pagar en sábado, cosa que lo veo poco probable. Sigue el plan entre la ministra Corcho y su superintendente Beltrán, que tiene el descaro hace dos días de hacer una rueda de prensa calificando y diciendo estas son las EPS buenas, estas sí cumplen financieramente, estas no, mientras la nación le debe más, ojo con las cifras, 730 mil millones de pesos de pagos hechos en 2021 a esas EPS que lo atienden a usted. No va a haber un buen 2023 para la salud de los colombianos, por más de que nos la deseemos con cariño entre todos nosotros, porque ese dúo de Beltrán y de la Corcho parece, ¿sabe qué? Parece un grupo de esos de lucha libre mexicana, empeñadas en destruir la salud de los colombianos. Acción, ciudadanos, defendamos la salud ahora, exijamos el pago de este saldo de los ajustes de presupuestos máximos que necesitan urgentemente nuestras EPS.